Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La justicia sigue investigando los casos de robos de bebés que presuntamente se cometieron en España y hoy aquí en Alicante se ha abierto para tal fin una fosa común. Allí debería estar el hijo de Laura Perales, que según le dijeron a ella, nació muerto hace ahora de eso 31 años. El objetivo es encontrar la tumba, ver si hay restos y si estos coinciden con el ADN de Laura. Una investigación complicada pero que puede servir a Laura y a otras madres que también han denunciado la desaparición de sus hijos para conocer qué fue de ellos. Un gran paso para todas nosotras, no solo para Laura, que si no encontrará nada es un gran paso para nosotras. Quiero que este hijo, si es verdad que yo lo tengo vivo, por lo menos que sepa que su madre no lo ha vendido, que me lo quitaron desde nacer. Los centros de salud de Alicante cerrarán en verano por la tarde. Es una medida anunciada por la Consellería de Sanidad para ahorrar costes que ya ha despertado cierto temor entre los pacientes. Hay muchas dudas por los inconvenientes que creen que supondrá el tener que resolver en el hospital lo que antes se solucionaba en el centro de salud más cercano. El mayor temor es que los servicios de urgencia se colapsen. Se va a colapsar urgencias y la puerta de urgencia. En un momento dado tienes una emergencia y que te tienes que ir corriendo urgencias. Si seguimos a este ritmo, pues no vamos a poder seguir con este tipo de sanidad pública. Tal como les hemos contado ya en varias ocasiones, los mercadillos de Alicante no pasan ni mucho menos por su mejor momento. El mayor de ellos, el de Teulada, ha visto como el número de clientes se ha reducido de forma notable desde que se abandonó el recinto de Campoamor. Pero lejos de resignarse los comerciantes y el ayuntamiento, se han propuesto mejorar, detectar carencias e intentar solventarlas para recuperar el terreno perdido. Lo harán a partir de un estudio detallado de la situación. Vemos que cada día las ventas se van deteriorando cada día más. Entonces creemos, creemos que aquí hay mucho de lo mismo y que lo que necesitamos son artículos completamente distintos. Isabel Ortuño, la capitana del Mar Alicante, deja el balonmano en activo. La jugadora eldense abandona la competición forzada por los múltiples problemas físicos que la han afectado en los últimos años y también por la necesidad de dar un giro a su vida después de 15 años dedicados casi en exclusividad al balonmano. El sábado se despedirá en el Pitú Rochelle en el derbi contra el Elda con el Mar jugándose su presencia en Europa la próxima temporada. Sí, sí que cuesta, pero te tienes que hacer a la idea porque tienes que pensar que todo empieza y todo acaba y llega un momento que tienes que tomar la decisión y tienes que tomarla convencida. Son las 8 y 33 minutos de la tarde, empezamos aquí el tiempo de noticias en Información TV. Bienvenidos. Y empezamos el informativo contándoles el incidente que se ha producido hoy en el pleno del Escorts, o mejor dicho, después de dicho pleno. Todo ha empezado con una intervención del diputado de Esquerra Unida, Ignacio Blanco, en la que le ha recordado al presidente Alberto Fabra los diputados populares en las Cortes que están siendo investigados actualmente por la justicia. Atención a los nombres. Luis Díaz Alperi, Brugal. Rafael Blasco, Cooperación. Maite Parra, Comtes en Suiza. Un 20% de la bancada popular imputada o investigada judicialmente por casos de corrupción, por casos gravísimos de corrupción. Quizás Luis Díaz Alperi o Sonia Castedo estén más acostumbrados, pero a la diputada Maite Parra, actual alcaldesa de IBI, no le ha hecho ninguna gracia que Blanco le citara en esa lista. Según ha publicado El Mundo durante estos días, Parra está siendo investigada por presuntamente tener una cuenta millonaria en Suiza. Pues bien, aunque no se dispone de imágenes, al parecer tras el pleno, la diputada y alcaldesa habría hecho una peineta a Blanco y se habría encarado con él hasta el punto de que han tenido que sujetarla para que la cosa no pasara a mayores. Esta mañana había expectación mediática máxima en el cementerio de Alicante y es que se iba a llevar a cabo una nueva exhumación, la primera ordenada por el juez dentro de la investigación del caso de presuntos robos de bebés. No son trabajos sencillos porque se llevan a cabo en una fosa común donde hay muchos restos enterrados y eso hará que la exhumación se prolongue previsiblemente durante varios días. Al cementerio han acudido esta mañana madres afectadas por esta incertidumbre en torno a sus hijos. Laura Perales ha llegado puntual al cementerio de Alicante donde 31 años después de tener a su hijo sigue buscándolo. Es una de las miles de afectadas por los supuestos casos de bebés robados, aunque el suyo es particular. Se trata de la primera exhumación de todo el país ordenada por un juez, la segunda que se lleva a cabo en el cementerio municipal. Ella denunció hace dos años el caso a la Policía Nacional y de ahí pasó a los juzgados. Hoy para ella era un día de muchos nervios, compartidos también por otras mujeres que, como ella, fueron separadas de sus hijos nada más nacer. Pues como todas las madres, ¿no? Muchas incluso les han dicho que el niño nació muerto y lo han escuchado llorar, medio dormidas, ¿no? Porque a la mayoría las dormían y las drogaban. Tuve en el año 77 una niña que supuestamente nació bien porque bajó el pediatra y la vio. La tuve toda la noche conmigo y por la mañana dijeron que estaba malita y se la subieron a la cubadora y hasta ahí sé de mi hija. Y cuando me llevaron a la cama vienen dos enfermeras y me dicen que, digo, que he tenido, dice, ha tenido un niño. Dice, pero está muy débil. Y sin ellas viene el médico y me dice que el niño está muerto. Los trabajos de exhumación han procedido de una forma lenta y minuciosa durante toda la jornada para que ninguna prueba resulte dañada. Son muchos los restos en esta fosa común y muchas las esperanzas que van también unidas a las de Laura Perales. Un gran paso para todas nosotras, no sólo para Laura, que si no encontrará nada es un gran paso para nosotras. Quiero que este hijo, si es verdad que yo lo tengo vivo, por lo menos que sepa que su madre no lo ha vendido, que me lo quitaron desde nacer. Eso es una tracua mal armada sin pistola. En caso de encontrar restos del cuerpo se extraerá una muestra de ADN que determinará si se corresponden con los de la familia Perales. Vamos a escuchar ahora a más afectados, pero en este caso de otro asunto muy diferente. Son personas que en su momento invirtieron su dinero en la CAM, en cuotas participativas, y que ahora no pueden disponer de él. Ha habido ya varias manifestaciones por este asunto, aunque la de hoy era diferente, porque los que han tomado parte de ella eran ciudadanos extranjeros que vinieron a la provincia y tomaron la decisión de confiar en la CAM. Españoles, alemanes, ingleses, franceses e incluso norteamericanos, todos con un objetivo común. Reclaman el dinero invertido en las cuotas participativas preferentes de la CAM. Medio centenar de personas se han manifestado frente a la sede de la entidad y han inaugurado un monolito que homenajeaba a las más de 55.000 personas afectadas. Han pedido que se internacionalice el proceso. Es una idea o una voluntad de que el proceso no sea un pleito nacional, sino sea un pleito europeo. El riesgo de que pueda el tema nacionalizarse o enquistarse en los espacios jurídicos españoles. Yo lo que quiero es que sean los espacios europeos los que vigilen los espacios jurídicos españoles. El abogado que representa la plataforma CAM ha hecho una petición a la cancillera alemana. Pedimos a Angela Merkel que nos ayuden de las cuotas participativas los súbditos alemanes que han sido cogidos, cogidos precisamente sus ahorros, que no pueden ni siquiera disponer de ellos porque están absorbidos por la CAM. Se calcula que el volumen económico asciende a 1.500 millones de euros. Cerca de 500 extranjeros solicitan que se les devuelva lo que depositaron en la CAM. Son turistas que vienen aquí, se engañaron porque dijeron que el banco está muy bien, todas las cifras estaban de maravilla y ahora no hay nada. Y ponen todo el acero. No puede ser que todos los turistas aquí pierden todos sus ahorros. Es terrible. Tras la concentración frente a la sede, han iniciado la marcha por las calles de la ciudad. Rara es la semana en la que no se habla de nuevos recortes para el sistema sanitario valenciano. La última mala noticia que se han llevado sus usuarios es la decisión de consellería de que por las tardes cierren prácticamente todos los centros de salud. Eso sería en verano, precisamente la época del año en la que más gente hay en nuestra provincia. El cierre de los centros de salud por las tardes durante todo el verano no ha sentado muy bien entre los pacientes. Las instalaciones sanitarias cerrarán a las 5 de la tarde y los usuarios deberán dirigirse a las urgencias de los hospitales ante cualquier problema de salud. Me parece bastante desacertado porque quieras que no, pues los servicios como por ejemplo de la calle aún se van a ver muy desbordados. La gente que tiene trabajo por la mañana, si puede ir por la tarde, ahora si está cerrado vamos, afectaría bastante. Me parece fatal, se va a colasar urgencias y la puerta de urgencias. En un momento dado tienes una emergencia y que te tienes que ir corriendo a urgencias, pasar tres horas para que te atiendan a lo mejor por algo que realmente no es tan tan grave, pero que para ellos sí que necesitan una atención. Tampoco la apoyan los sindicatos, que la han calificado como un nuevo ataque a la sanidad pública. Es una medida que entorpece el funcionamiento normal de los centros de salud y yo entiendo que todavía está a tiempo la Consejería de Sanidad para reconsiderar esta decisión. Desde la Consejería de Sanidad no han concretado más datos sobre la nueva medida. Quieren esperar a que el plan esté totalmente elaborado. Mientras los pacientes temen la dirección hacia la que se encamina la sanidad pública. Lo que está claro es que si seguimos a este ritmo no vamos a poder seguir con este tipo de sanidad pública. Desde comisiones obreras aseguran que la Generalitat sigue solo un criterio económico. Esto lo que va a generar básicamente es una disminución de la accesibilidad de los ciudadanos de la comarca de la Alacantía a sus centros de salud y además se va a provocar un colapso también de los servicios de urgencias. En Alicante solo el centro de salud de la calle Ayun permanecerá abierto. Los sindicatos han detectado algunas deficiencias. Nos encontramos con que ese punto de atención sanitaria no tiene servicio de pediatría y por lo tanto tendrá que determinar también si nos lo van a reforzar con ese servicio. En la comarca de la Alacantía abrirán los centros del Campello y el Cabo de las Huertas. En Alicante son cuatro los mercadillos que semana tras semana sacan a la calle las ofertas más llamativas en textil, calzado y fruta o verdura. Un día como hoy, jueves, son de visita obligada para muchos pero cada vez para menos. La crisis ha llegado a este tipo de comercio así que hartos de ver cómo descienden sus ventas. Tenderos y ayuntamientos se han propuesto conocer las carencias que tienen y buscar soluciones para mejorar su situación. A los mercadillos alicantinos les ha llegado la hora de renovarse o morir. Con la crisis sus ventas han caído en picado y ahora serán sometidos a un cambio que pretende ser suficiente como para atraer a más clientes y así aumentar los ingresos. El Ayuntamiento de Alicante les va a echar una mano. Por eso han realizado un estudio sobre la situación actual de los cuatro que existen en la ciudad. Lo primero será renovar la imagen, por lo que todos los toldos serán blancos y dos faldones azules cubrirán la parte principal. Aquellas personas que se vayan a implantar en el mercadillo o que vayan a hacer un cambio de toldos en el mercadillo tendrán que hacerlo conforme a este criterio estético. Clave será también para dinamizar la demanda ampliar la oferta. Los 50 puestos que hay vacantes se llenarán con productos distintos a los actuales. Vemos que cada día las ventas van deteriorando cada día más. Entonces creemos que aquí hay mucho de lo mismo y que lo que necesitamos son artículos completamente distintos. Pollerías, ferreterías o papelerías formarán parte de la nueva oferta. Es uno de los cambios que reclaman los placeros, aunque tienen también claro que hay otros muy necesarios. No habrá en el parking que hay bajo cerrado porque la gente no tiene acceso al aparcamiento y no queda gente aquí para... no vienen con su coche y no vienen. Y autobuses no hay, pues aquí no hay gente para venderle con todos los vendedores que somos. Aunque hace falta que haya trabajo para todo el mundo. Eso es lo que importa. Que vengan las señoras con bastante dinero. Sí. Para que no estemos nosotros aquí como estamos en el paro. Con el transporte público. Para que se acerquen más los ciudadanos de los barrios que hay alrededor. Que puedan llegar, aparcar rápido y sin problema. Yo creo que lo principal es eso. Mantener la limpieza de cada puesto forma parte del nuevo plan. Una experiencia que ya han probado y que ha tenido muy buenos resultados. Son las nueve menos cuarto. Momento de hacer una breve pausa y volver enseguida con los deportes. Hasta ahora. Momento de hacer una breve pausa.